Mambo concentrado, Xenorio moviéndose, Mambo ve la bola nada más Un poquillo parado el afro nada más, suena el pito del árbitro, va sobre el balón, tiró Gol de la Liga Gol de Víctor, el Mambo Núñez A la izquierda, Xenorio, el toquecito entre el centro y la derecha del portero para anotar el Mambo En el minuto 15, el marcador se pone, Liga Deportiva a la Juvencia, un gol bimbo del Mambo Núñez En este toque, en la repetición, dos pinos siempre con algo mejor La repetición del gol bimbo de la Liga en pierna derecha del Mambo Núñez Engaña totalmente el guardameta, el remate va prácticamente por el centro El guardameta que se juega el sector izquierdo Un cleanso de aluminio del Sagrado en Gosling En gjorde que se juega el copil 및 problem, un gol bimbo del mambo,UTO 17,lín de Novig La repetición del Señor es un gol bimbo del capacity de se mueve, ac�aje de la derecha del hopeful